y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games de hoy tenemos un vídeo más de digimon rearise en el vídeo de hoy tenemos la tier list de los digimon devoted si ya sé que generalmente cada domingo pero bueno ayer estuvimos en directo justamente haciendo una tier list de la versión japonesa para aquellos que no sepan todavía que va a llegar o estén en dudas y que tirar o no y bueno si tiraron o en ciertos banners como este vídeo les va a servir un montón de hecho les recomiendo que lo vayan a ver lo dejé y fue directo de ayer pero lo dejé ahí disponible para que lo puedan ver hablamos hasta el último digimon que fue anunciado en la versión japonesa o lo que está disponible la versión japonesa o sea ya debe el sé que todavía no no hablamos porque no no tenemos información pero bueno hasta el último que fue millenium mon ahí está se los recomiendo pero bueno como saben esta semana es semana verde los digimon devoted tendrán un 30% más de stats en el battle park así que vamos a ver cuáles son los más recomendados que bueno algo que siempre he dicho yo es que esta semana es la que menos cuenta es como si no hubiera ningún boost porque la verdad devoted primero casi no hay luego los que hay tienen stats muy bajos entonces ese 30% que tienen extra honestamente no se nota mucho salvo en ciertas excepciones entonces si esa en esta semana puedes ir con tu equipo azul sin ningún verde o tu equipo amarillo rojo no sé puedes no llevar ningún devoted te va a ir bien porque si no no hacen mucha diferencia pero si hay devoted que puedes llevarlos y potenciar tu equipo pues bien no de hecho por ahí tengo un vídeo usando a holidramon y mastermon que espero les vaya a gustar de hecho está bastante bastante interesante pero bueno ya lo estarán viendo de hecho probablemente cuando suba este vídeo ya estará el otro vamos a empezar con esto para que no sea tan tan largo aunque bueno son pocos digamos tenemos aquí y primero está llegó mon que no no queda nada bien y que lo mismo tampoco a pesar de que en su momento fue un devore muy bueno y la primera que vamos a meter es al ley de limón y yo creo que la voy a dejar en b y depende mucho que estés llevando otro devore claro que sí porque es un limón que baja el tiempo de espera pero de otros verdes por ejemplo si lo llevas en combinación de megamont suar verde puede ser muy muy buena porque estarías teniendo esa doble oportunidad de estar metiendo fey fey que da esa 3 puede ser bastante útil y te sube tec incluso puede ayudarte para contrarrestar los equipos de bai humón porque recordemos que bai humón te baja en 50 por ciento del tec entonces metes a ley de limón tiras un mes que tiene ese buff de 60 por ciento digo esto en caso que a lo mejor no haya sacado a como quizá el gol que te aumenta 75 por ciento el tec o algún otro buja no puede servir de esta semana justo entonces por ahí puede resultar bastante útil además tiene su evasión entonces no está mal no está mal y luego tenemos a el limón que igual la voy a poner en b te protege algunos estados alterados tiene doble curación una porcentaje y la otra por movimiento que ese tipo de curaciones me agrada un montón ya que a pesar de que maten el limón pues bueno la curación por movimiento va a seguir ahí entonces puede resultarte bastante bastante útil y la main skin no me acuerdo si atraviesa escudos también la ventaja es que tiene evasión es entonces a pesar de que es un dimón algo frágil pues sus curaciones pueden permanecer de hecho todos los deseos casi son muy similares 50% en su curación y luego tenemos a holy dramón que holy dramón no está nada mal esta semana también en el caso de que no haya sacado a bai humón te puede servir porque digo este en el meta que estamos teniendo ahorita la versión global es en su mayoría de monas y monté y holy dramón es bueno con es buena contra estos timón ya que baja en 30 por ciento el texto del enemigo y además sube la resistencia al daño entonces va a ayudarte a aguantar un poquito más puede revivir entonces en el caso de que le estáis llevando por ejemplo que vilemon pues matan a tu heavy lo revives y al momento de revivir regresa con tu entonces eso va a ser mucha mucha ayuda la curación no es tan buena pero por ahí te puede que les digo ofrecer bastantes cosas y yo le recomendaría que o la lleven con un heavy o la lleven con otro otro curador podría ser bueno luego tenemos a mastemon mastemon también es un mínimo no yo diría que más ofensivo que holy dramón y de hecho se puede llevar o se puede aprovechar bastante bastante bien en equipo de estados alterados con un amor porque porque tiene pues casi la misma men skill tanto que no como mastemon tienen los mismos porcentajes si mal no recuerdo y además le pegan a todos los enemigos y tienen un 50 por ciento de probabilidad de meter cualquier estado alterado así que con un mon ya sería un 90 por ciento te puede ayudar eso un montón pero además digo que no se da las opciones sí pero mastemon te da un debuff de defensa entonces puede serte bastante útil por ahí a lo mejor si no sacaste que ellos bon y no sé ya vas a lo mejor a raibon burst mode o a crinson mode si nada más te falta un debuff de defensa pues metes a maste metes la main skill tienes esos estados alterados que vas a estar clavando y además ese debuff de defensa que no es tan alto porque es de 40 por ciento pero tampoco está tan mal entonces ya los demás debits van a estar pegando fuerte y además tiene su curación de 50 por ciento para todos y tiene protección de bloqueo de skill y cegadura que son dos estados pues bastante bastante entonces puede ser una muy 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 buena opción si me lo preguntan después tenemos a marina de mona este no pero fan y mojo claro que si la voy a poner más si llevas un equipo amarillo y verde en su mayoría puede ser muy útil puede hacer a este heavy limón sumamente tanque porque a todos los amarillos ya todos los verdes les sumas 20 por ciento de vida entonces eso es muy bueno te protege algunos estados alterados y de los que no te protege en su mente y puede limpiarte cualquiera entonces te enfrentas en la mirror match contra no sea otro shangri en un grosmo y así te cae tecla clava la quemadura pues tiras la main skill de de fan y mon y con eso te lo entonces está bastante bien esperemos que pronto le lleguen esos bús de hecho si le llegaran los grupos la subiría con esos stats valdría más la pena pero ahorita con lo que tiene pues yo diría que que es ver pues estos serían así ccc raciel moon si es mejor cita que estos pero no sé no me convence para wadu park no me convence nada digo revive pero no es como que el dj sea una amenaza de sí o te bloquea algo o algo por el estilo o sea no nada de eso te protege de quemaduras ron y envenenamiento pues que digo eso puede ser ventajoso por así decirlo pero nada más azules y a verdes como les digo lo demás no sé no no la veo tan tan fuerte por así decirlo otro se otro se otro se y luego tenemos a sakuya mod mi comod que la voy a poner en ese la pondría en doble s de no ser porque tiene unos stats horribles es súper súper frágil entonces ese es su punto débil pero las skills son muy buenas la main skill sube resistencia en daño tech sube resistencia en daño power la sub skill te cura a todos en 50% y además te limpia cualquier estado alterado que también te puede servir un montón y luego tiene una passive skill increíble que reduce en 50% el tiempo de espera de las skills de todos los digimon entonces eso obviamente te va a ayudar un montón te ayuda a que heavy leomón tire consecutivamente su protección o que te puedes más rápido o que el que es muy bueno no que digo así que es muy puede ser en el caso que a lo mejor no haya sacado de un piso pegue más fuerte o belsemon blast mode pegue igual más rápido y que tenga el doble limpia de bus con baijomon te provee de muchas cosas por eso lo voy a poner en 10s la pondría con los digo en doble s pero si estas que tiene son pues bastante bastante bajos y después tenemos omega monsward mega monsward en definitiva voy a poner un doble s yo diría que es el mejor de bode para la versión global hasta que llegue mi tama al menos bastante buena su main skill triple fate 50% bastante útil eso al subskill cura todos y luego digo tiene los mejores stats de los digimon verdes en la versión global no son suficientemente altos eso sí son los mejores pero no son suficientemente altos pero eso lo compensa con un triple limitador que es bastante bueno como los que tienen cualquier omega y además del triple limitador tiene un revivir garantizado sin necesidad de tirar una main skill como razzlemon sin necesidad de nada tiene su revivir entonces eso te puede ayudar muchísimo que te pueda revivir como les digo el fate es un estado bastante molesta al cual no hay mucha protección entonces ofensivamente es bastante bueno este omega monsward y además también es inmune al bloqueo de skill que es algo que podría frenar entonces de los que están ahorita en global más o menos así quedaría la tier list ahora tengo aquí a saingal gomón devoted que yo ya está con fiestas ha confirmado no está todavía disponible porque tienes que esperarte al fin de mes tomando en cuenta eso a lo mejor también deberíamos poner a mi tama pero mi tama en sí no está confirmado y estás donde lo pondría yo lo pondría en ese bastante bueno digo es como una mica mode pero ofensivamente yo diría que es incluso mejor main skill le pega a todos baja en 50 por ciento la defensa de todos y además puede me tiene un 40 por ciento de bloqueo de esquí eso es muy muy bueno en equipo de estados alterados puedes sacarle muchísimo provecho porque tienes tendrías un 90 80 por ciento de bloqueo de esquí además de estar bajando la defensa todos en 50 por ciento y todos los demás estarían pegando mucho más fuerte la sub skin pura 3 en 70 por ciento y la pasión es como la de mi como aunque un poquito mejor ligeramente mejor porque reduce el tiempo de espera en 55 por ciento de una skin para todos los aliados eso es bastante bastante útil y además te cubre de bloqueo de esquí y de cegadura es como si agarrarás a mastemón y la fusionarás con mi como y resulta a través de este design como tiene mejores stats que mi como en definitiva de hecho es el segundo de borde con mejores stats pero aún así batalla mucho por eso mismo lo pongo en ese o sea muy como suerte lo pongo porque tiene sus este cómo se llama tiene sus protecciones tiene su revivir entonces eso le da por así decirlo ventaja pero algo como no está tan tan alejado ahora si nos animamos a decir a mi tama creo que no hay duda de que lo pondremos en doble es ya vieron el vídeo de tiro list que hicimos de la versión japonesa mis amigos y yo y es un dimos que lo pusimos incluso en tiro list es doble s en la general obviamente que en verde estaría igual pero bueno vamos a dejar este vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben que si les ha gustado el vídeo por favor déjenme un muy buen like déjenme los comentarios que opinan de esta tiro list en qué difieren y el por qué los voy a estar leyendo ya saben que si les gusta todo este tipo de contenido si quieren mantenerse informados de cualquier noticia que salga pues les recomendaría suscribirse y activar la campanita y compartir también me ayudaría un montón y nada nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima